Hola gente, bienvenidos al canal donde la versión se multiplica por 3 Estamos en un nuevo vídeo que yo quería subir el vídeo de cómo ponerse skin en cuenta premium Sí, en cuenta premium, porque la última vez hice un vídeo de en cuenta no premium Así que hoy quiero hacer el de la premium Porque antes no pude, porque tenía la no premium, es decir que tuve que esperar más Bueno, os metí en el buscador Le des a minecraft.net Ojo, que es para premium, si sois no premium no hay necesidad de ver este vídeo Bueno, minecraft.net Esperad que cargáis, le dais al login Ponéis aquí vuestra contraseña, vuestro correo Yo siempre le doy a remember me para no volver a tener que poner las cosas Y le dais a sigin Sign in Le dais a profile Y bueno, este cartelito es una advertencia que dice Algo está diciendo que si tu versión es menor a la de la 1.7.9 o más vieja A la de la 1.7.9 Dice que tengas paciencia con tu skin Porque puede tardar en subirse hasta una hora en completarse la subida Bueno, yo solamente os he dicho por qué viene esta nota Ya luego, si queréis esperar una hora Yo esperé una hora porque yo pasaba de moverme la... La, la esto, la... La... Que no me sale... La versión, ahora sí me ha salido Bueno, le dais a seleccionar archivo Buscáis donde la tengáis guardada Claro, primero os tendréis que descargar una skin Yo como lo tengo aquí en skins Buscáis una Le pinché y le dais a abrir Claro, yo ya tengo la mía Así que no la voy a abrir Y luego le dais a upload Después os vendré aquí un mensajito verde que diga que se ha subido correctamente Bueno, cerramos esto Esperéis una hora O si tenéis una versión que es de la 1.7.9 para arriba No tendréis que esperar nada Pero si es menor Tendréis que esperar una hora Bueno, le dais a upload Le abrís en Minecraft Y bueno, ya estará todo bien Es muy sencillo Muy fácil de hacer Y espero veros en otro vídeo Adiós, bye bye Y dadle like